dale votale oh s**t 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 yeah you did it oh s**t hey it's good hey another adventure it's gone from the end I'm tired I'm tired I'm tired I'm tired look this is very original here too check out this I want water we've got it I want water hi oh s**t I want to put power esto está bien original con los trampolines pero me gusta también esto aquí ve que tiene que pasar, me recuerda como la onda esa de hexatron yo siempre quise ir a esa onda pero nunca pude aquí me la vengo a desquitar que onda? dale un pez echate un pin ahí esta bueno, no me la sabía dale dale que onda? por allá te mando esta buena esta onda, le puedo dar una pista ahí ahí está le salió una a una este no es como el de allá va esta bien esta más fácil ve esta más fácil ve vaya ve ahí sin guindarte con todo hasta te puedes meter ahí al anillo esto es bueno va esta bien esta bien por agarrarme no es por agarrarme no es no lo hago no lo hago oye en verdad que esto si cansa loco en verdad que que llevamos como una media hora a lo mejor que hemos que llegamos y bro hemos empezado a sudar a los locos carnal huela neta que esto si esta bueno como para hacer como un buen deporte esto viene a ser como un parkour como un parkour bien original no se comentenme ustedes a ver si ya han venido alguna vez a estos lugares si no pues aquí se los dejo se llama urban air y pues nada ahí vienen los niños a ver a ver que estoy haciendo pero pues nada ahí vamos ahí vamos a brincar a ver que más hay dale bro tienen su propia vida de masaje loco otro leve loco a lo mejor acabo agarrando mi uno 2 super cool oye ustedes ya habían venido a algún lugar como esto yo es la primera vez que vengo primera vez que vengo y por nada se empezó a mover y se empezó a mover la silla no pita porque no le he echado tiene que echarle porque ustedes le pitan no pero estaba moviendo esta onda aquí vi por eso es masajero tiene que echarle este le da el masaje todo aquí se mueve pero estaba yo no le he echado y se empezó a mover mira ya me asusto wow este es el dodgeball loco el dodgeball yo me acuerdo este dodgeball lo jugábamos en la en la clase de PE loco ahí en la escuela en la clase de PE educación física bro esto esta chivo deja ver voy a poner a grabar algo bruh y acabaron esto cansa con que mañana me levanten para trabajar ya estoy bien voy a echar mi pelo loco, esta todo mojado si cansa esto ahí se puede subir solo con con un permiso con un con un pase pero no sé yo creo que agarré el básico no sé si me dejen subir estoy pensando ir a preguntar pero no sé, a ver, voy a preguntar donde? vamos, aguas, me caigo, loco vamos, 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 ahí voy dale, ahí voy vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos round one, fight final round fight chau, 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 chau chau, 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 ch y pues nada yo creo que esto va a ser todo esto va a ser las ultimas tomas y pues si esto ha sido todo para el video de hoy que te pareció loco? esta bueno? hay que hablar mucho? si esto ha sido todo para el video de hoy hasta aquí la vamos a dejar y pues nada espero que les haya gustado fue corto pero pues solo para mostrarles como esta el ambiente y pues nada nos vemos en la proxima yeah!